Música 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 Cerecitas que me amas, si ya se no valgo nada para ti, no lo digas No decidas que te mueres por besarme una y mil veces No, no sientes nada Basta deja, basta déjale, bate ya Que en mi corazón solo quieres lastimar Vete de mi vida, no seas bandida Que cuando te tiendas me vas a sacar Basta deja, basta déjale, bate ya Que en mi corazón solo quieres lastimar Vete de mi vida, no seas bandida Que todo de nada me vas a sacar No decidas que me amas Si ya te lo valgo nada para ti No lo digas No decidas que te mueres por besarme una y mil veces No, no sientes nada No decidas que me amas Si ya te lo valgo nada para ti No lo digas No decidas que te mueres por besarme una y mil veces No, no sientes nada Basta deja, basta déjale, bate ya Que en mi corazón solo quieres lastimar Vete de mi vida, no seas bandida Que cuando te tiendas me vas a sacar Basta deja, basta déjale, bate ya Que en mi corazón solo quieres lastimar Vete de mi vida, no seas bandida Que cuando te tiendas me vas a sacar No decidas que me amas Vete de mi vida, no seas bandida